Yo estoy estudiando por Siloé con Maggi, visitando alternativas educativas en Siloé. Pero es que no lo puedo tener así, pero es que la mamá, pero yo le digo, pero es que no es la mamá, es usted, claro, yo le digo, es usted que no quiere colaborar en el niño, ¿por qué? Aquí hay niños que quieren estudiar, pero por esa misma posibilidad se van. Entonces ellos ven ese espacio como un recurso de que, bueno, vamos allí, hay veces se ponen a hacer divisiones, se ponen a pintar, a hacer otras actividades, y uno sabe que es una infancia que ellos necesitan estar como con otros niños. Y una contención de saber. Claro, y que en la escuela les traigan muchas cosas por un documento. Que yo sé que es requisito, pero hombre, ¿cómo hacen ellos para que ese requisito sea mucho más fácil y puedan ingresar a estudiar? Entonces se cierra toda la posibilidad. O sea, yo pienso que, bueno, exigimos que el papá esté, pero entonces den una facilidad para que ellos puedan ingresar. Pero acá no la vemos. ¿Y a qué espacio tienen? Bueno, tenemos, pues, ¿quieres conocer? Acá hay una sala de sistemas que es totalmente gratuita. Ellos vienen y hacen tareas acá gratis, pero tienen la posibilidad de entrar al Facebook también, o sea, a las redes sociales. La mayoría funcionan amigos míos, démoslo así. Entonces yo estoy como presidente de las portadas que ponen, de los estados, y así es totalmente gratis como puede ser acá. Acá hay un espacio donde hay instrumentos de música. Como pueden ver, hay violines, hay pianos, hay guitarra, hay boxeo, hay colchonetas, las cuales se trabaja con una población bastante numerosa, con los niños de la escuela y con algunos de la comunidad. Ellos vienen a aprender a tocar pianos, violín, guitarra. Las clases de boxeo son los miércoles y los viernes. También hay un grupo bueno. Tenemos todo el material de fútbol para la esperanza, que pues yo dinamizo con ellos los martes y los jueves. Y eso pues es un material como, digamos, con el que se trabaja. Digamos que este es como el salón de... Este es Siloé de Siloé Nacional, pero donde entero con Maggi, la profesora alternativa argentina. Maggi así, ¿no? Tiene la regla, ¿no? Él es todo negro, tiene los fondos de financiación, ¿no? Visitando proyectos alternativos en Siloé, aquí en la ciudad de Cali. Maggi conociendo proyectos educativos alternativos en Siloé. Están presentando charlas, presentando una película, aquí también hay un colegio comunitario, donde se atienden casi 110 personas diarias. Y pues es eso. O sea, en la hora del marzo, él está ocupado por la gente que viene a comer. Para la gente que viene a comer. Entra por caldar, más o menos a las 16 y media, ¿cuándo se va a llegar? A 12 y 45, en 12, 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 en 12. Y pues tenemos un parque alrededor, y hacemos la expocarrera, se ponen por caldar. Si, entonces, digamos que son actividades que nosotros, pues ya estudiamos. Maggi, la profesora argentina y alternativa que va rumbo hacia México y que ha recorrido toda Latinoamérica, buscando proyectos como estos, proyectos alternativos, donde los niños tengan otra posibilidad. Como si, entonces, mira, es una… La, como sea, también es una verdad… La, como sea, su… Disculpe, sí, sí. Un tema… Chino… A, como sea… F, no, A, como sea… Permiso… Pe. Par.